Había una granja situada a las afueras de un pueblo, llamada la Granja de Bimbo. En esta granja había muchos animales, vacas, ovejas, gallinas y un pequeño cerdito llamado Pinky, quien había sido el último en llegar, pues tan solo tenía dos meses de vida. Pinky era un cerdito muy juguetón, al que le gustaba mucho estar con las ovejas, mientras éstas pastaban en el campo. Pero, Pinky solía correr siempre detrás de ellas, hasta que un día, Pluto, el perro pastor, le regañó por molestarlas. Pinky siempre obedecía hasta que Pluto se dormía. Pinky era un cerdito muy valiente. Un día, mientras Pluto dormía y las ovejas pastaban, vio cómo se acercaba sigilosamente un lobo. Cuando el lobo salió dentro de los matorrales y fue a por las ovejas, Pinky las alertó rápidamente. Para que corrieran todo lo rápido que pudieran hacia donde se encontraba Pluto. Este, al escuchar los validos de las ovejas, se despertó y corrió a defenderlas, asustando al lobo. Desde entonces, todos conocieron a Pinky como el cerdito valiente de la granja de Bimbo. Pues gracias a él, ninguna oveja fue cazada por el lobo aquel día. Así fue como las ovejas y el cerdito Pinky comenzaron una relación de amistad para siempre. Y estuvieron encantadas de verle correr entre ellas.